María Concepción Félix Lárez, que es experta en vacunación, a lo mejor también ahorita nos ayuda con este tema, pero vamos a hablar particularmente de la vacuna contra la tuberculosis. Aquí en Hermosillo, pues empezó la semana pasada, pero en el resto del estado, a partir del lunes ya arrancó en menores de edad. Esta vacuna que tenía un año que no había, que no se daba su aplicación, ¿verdad? Conchita, gusto de saludarte. Buenos días, igualmente un gusto saludar. Igual, a ver, ilústranos, Conchita, ¿cómo les ha ido? Sé que han traído muchísimo trabajo en cuanto dimos la noticia, mamás, papás que estaban esperando vacunar a sus hijos recién nacidos, porque pues estuvo, no existía esta vacuna durante el último año, no había abasto, pues. Así es. Sí, precisamente esta vacuna fue de las que tuvimos cero dosis recibidas, ¿no? En el dos mil veinte y todos los niños teníamos pendiente esa dosis para completar su esquema básico del menor de un año. Y bueno, ya recibimos el abasto regular para todos los niños, precisamente para la corte del dos mil veinte y lo que va del dos mil veinte y veintiuno. Y sí, en cuanto llegó, pues tuvimos la demanda de todos los padres de familia con sus niños que tenían su dosis pendiente. Y pues estamos en eso, precisamente estamos aplicando en todas las unidades de salud, en todas las unidades hospitalarias para garantizar el acceso de la vacuna a todos los niños que tengan la unidad más cercana para tener y poder aplicar la dosis correspondiente. ¿Qué hay que llevar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Para qué edades se aplica esta vacuna? Es niños menores o niñas de un año, ¿verdad? Sí, esta vacuna es importante que todos los niños la deben de tener. Si es un niño recién nacido, si es un niño menor de un año, de un año, menor de cinco años y no cuenta con esta dosis, es oportuno aplicársela en este momento. Ok, ¿de cualquier edad menor de cinco años? De cualquier edad menor de cinco años que no cuente con la dosis de BCG. Ok. ¿Qué requisitos? Solo lleve su cartilla nacional de salud y aprovechamos para iniciar y completar el esquema de otras vacunas que les corresponde, ya sea la vacuna exavalente, la vacuna rotavirus o vacuna antinomococo conjugada, la vacuna triple viral. Es importante que lleve su cartilla. Si no cuenta con su cartilla, también es momento de solicitarla en la unidad de salud a donde acuda. Por ejemplo, en el último año, ¿tenemos idea cuántos niños no fueron vacunados o no fue posible vacunar, Conchita? Sí, las dosis que tenemos nosotros en este año que vamos a aplicar, estamos hablando pues de todos los niños que nacen en el estado de Sonora. 2020 y 2021, los que van del 2021. 2020 y lo que va del 2021, entonces es todos los niños, aquí no hay un niño que se nos vaya a quedar sin su vacuna. Ya recibimos la totalidad de las dosis para todos estos niños, no se deben de preocupar, ya nada más nuestra única, ahora sí que ocupación sería garantizar que los niños sean vacunados. En el estado, por ejemplo, en el 2021 ya tenemos una población a cubrir de cuarenta y nueve mil trescientos treinta y cinco niños, de los cuales la Secretaría de Salud, INSS e ISTE, ISTE, ISTE-SON, SEDENA, SEMAR. Entre todas las instituciones del sector salud, estamos con esta población a cubrir, que sería todos los niños deben de recibir su dosis en este tiempo que ya tenemos el abasto de la vacuna. Ok, la meta entonces, la población menor de cinco años son cuarenta y nueve mil trescientos los que se tendrían que vacunar. Sí, ahora para el año dos mil dos mil dos mil veintiuno, más los niños que tenemos de dos mil veintiuno, que en el estado estamos hablando también de una población. Cuarenta y nueve mil trescientos son los que se pretenden vacunar. Tenemos cerca de cincuenta mil niños aproximadamente. Entonces, estamos hablando de casi cien mil niños entre el dos mil veinte y el dos mil veintiuno, ¿correcto? Así es. Ok. A ver, estas vacunas, se me hacen muchos, pero es que no nada más son recién nacidos, son de cinco años hacia abajo. Puede ser de cuatro, de tres, de dos, entonces es la población que tendría que cubrirse o vacunarse. Escuchamos algunos comentarios, Conchita, de que iban y que tendrían que llegar dos niños más o tres niños más porque explicaban que como que las dosis venían en paquetes, no sé, de tres o algo así. Si gustas aclararnos o pasó esto la semana previa en cuanto llegaron las vacunas al siguiente día, muchas personas señalaron haber ido a algunos puntos de vacunación y se encontraban con eso. ¿Qué ocurre o cómo o cómo funciona? No, aquí funciona que la vacuna se aplica en conforme llega la demanda, se acudió el niño y se aplica. Hay estrategias cuando hay desabasto que utilizas como por ejemplo esa que hay, como es el frasco de diez dosis, reúnes a diez niños y le aplicas la dosis. Esto no está pasando o no debe de estar pasando ahorita porque el lineamiento es garantizar que todos los niños reciban su dosis. Y bueno, ya es interno la cuestión de que tengamos que reunir a cinco personas o diez personas, eso es información que no debe de pasar. Tenemos que garantizar la vacunación en todos los niños para evitar las oportunidades perdidas de vacunación. Si no tuvieran, perdón, la la cartilla de vacunación, ¿qué otra identificación pudieran mostrar? Ahí mismo podemos conseguir la cartilla en caso de que no la tuvieran la la identificación de los niños es el acta de nacimiento. Con ese con este documento oficial se solicita la cartilla nacional de salud e igual si es un recién nacido y no cuenta con su acta de nacimiento, se le entrega un comprobante de vacunación para que una vez que se ha registrado y se le entregue su cartilla nacional de salud debidamente requisitada, pues ya se actualiza la dosis que se ha aplicado. Conchita, hasta hay una fecha límite para vacunar y a dónde hay que acudir. ¿Es en todas las unidades médicas, en los centros de salud, en qué horarios? Así es. No hay una fecha. ¿Cuál es la fecha ideal para aplicar la vacuna? Si el niño está con la dosis pendiente, es inmediata. O sea, la visita debe de ser a la brevedad posible. Si es un recién nacido, pues ya la dosis se le va a estar aplicando al momento del nacimiento, como es la normatividad, y garantizar que esta dosis se aplique lo antes posible. Si es un niño menor de cinco años que no cuenta con esta dosis, hay que acudir a la unidad de salud de las diferentes instituciones, ya sea del IMSS, del Issste, de SON, SEDENA, SEMAR, y también de la Secretaría de Salud. Los hospitales ya cuentan con su abasto regular. En las unidades de primer nivel de atención, clínicas de medicina familiar, unidades de medicina familiar, también ya va a estar disponible esta semana. Y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad, pues que estamos en un periodo de, digamos, de vacaciones, de Semana Santa, y llevar a nuestros niños a iniciar y completar sus esquemas. No nomás de DSG, sino de las otras vacunas, porque recordemos que ahorita la atención la traemos con la vacunación contra SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19, pero que las otras vacunas siguen su curso y tienen su objetivo también y epidemiológico muy importante de mantener la erradicación, la eliminación y el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, como la poliomelitis, como el sarampión, como rubiola, como tétanos, erifteria, parotiditis, las diarreas por rotavirus, las enfermedades por neumococo. Todas las enfermedades prevenibles por vacunación son precisamente el objetivo de las vacunas. Entonces queremos que los padres de familia inviertan su tiempo, estos días de relax para llevar a sus niños a vacunar, a actualizar su cartilla. Estamos hablando de la vacuna BCG. Conchita, aprovechándote y rápidamente antes de irnos a la pausa con esto de las vacunas, ¿cuál es la contraindicación o quiénes no se pueden vacunar contra el COVID-19 de acuerdo a tu experiencia? Y más que nada, ¿qué hay que estar tan atentos cuando nos vacunen? Porque se acerca la vacunación el próximo martes acá en Hermosillo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para los abuelitos al momento de ir a vacunarse? Esto te lo pregunto por esta imagen, este video donde se aplica un estudiante al unizón, pues una jeringa sin dosis, vacía, pues a una adulta mayor. Entonces nada más para que la gente esté atenta. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones de la vacuna que nos corresponde como adultos mayores es precisamente que es una vacuna. Está indicada para los mayores de 16 años de edad y estamos trabajando por etapas según las prioridades que tenemos en la Estrategia Nacional de Vacunación. Los procesos de vacunación son muy precisos, son procedimientos normativos que tenemos que seguir, garantizar que todo se lleve conforme a lo que está indicado en las guías técnicas de vacunación y decirle a las personas que tengan confianza que el personal va a estar con mucho cuidado y siguiendo los procedimientos para que reciban la dosis con la calidad que merecen. Tenemos también la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación. Aquellos que estamos esperando como el dolor en el sitio de la aplicación, un malestar general. Si presenta estas reacciones, hay que notificarlo al médico que va a estar ahí en el área de observación. En la media hora que te dejan ahí, ¿verdad? En la media hora hay que comentarle, hay que informarle. O sea, no quedarnos con esa información. Sí, precisamente porque como es una vacuna nueva, también tenemos que identificar estos eventos que se están presentando, que son eventos esperados como cualquier vacuna. Pero bueno, tenemos que analizar estas reacciones en la vacuna de COVID-19. ¿Qué cantidad te ponen de la primera dosis? Entre las dos dosis, ¿cuánto es? ¿Qué cantidad es de biológico? El intervalo. Mira, cada vacuna tiene un intervalo. Hay vacunas que tienen un intervalo de 21 a 42 días. Hay vacunas que tienen un intervalo de 28 días. Hay otras vacunas que tienen un intervalo de hasta 12 semanas. Entonces, dependiendo de cada una de las vacunas que se reciben, se le da la orientación al usuario cuándo le tocaría la siguiente dosis. Y también, bueno, en caso de que se reciban las vacunas que son solamente unidosis, pues ya se le recomienda pues que ya tiene su esquema completo con una sola dosis. ¿En cantidad, cuánto es lo que la jeringa en la primera dosis te aplica y en la segunda dosis en cantidad de líquido o del biológico? Ah, bueno, también depende, hay vacunas que son 3.3 mililitros y normalmente las vacunas son de .5 mililitros en general, la mayoría, ¿no? Pero cada vacuna tiene su dosis, su dosificación. Varía según la marca, o sea, si es Pfizer, si es AstraZeneca, si es... Varía según el tipo de vacuna que sea. Ok. Bueno, yo pregunto esto porque ahorita teníamos algunas dudas acá de nuestro auditorio, así que nos sirve muchísimo, pero vamos a estar estos días tratando de platicar dudas que tengan ustedes sobre, pues, el tema de la vacunación, muy relacionado al tema de la vacunación, por cierto, y la importancia de estar atentos a cualquier síntoma, por eso es la media hora de observación. Conchita, muchísimas gracias. Te dejaron una pregunta por acá, que si se le perdió la cartilla, que si a dónde hay que ir a reposición. Que acuda a la unidad de salud más cercana a su domicilio. Ok. Y lleve su identificación, en el caso lleve el acta de nacimiento, para precisamente que salgan los datos debidamente requisitados también en la cartilla nacional de salud. Muy bien. Conchita, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Saludos. Ahí está.